voy a acelerar los primeros tacos, uno se pegó miren son pequeños son pequeños yo que sé si tiene mucha grasa por eso está en sobre servilletas pero mira quién vino ya te presenté la mía vino mi amiga miquito verdad nosotros tenemos años diciéndonos así verdad sí bastante desde que estábamos en el instituto y todos porque se dicen así un profesor el profesor felices por cierto nos decía ah dijo el profesor ya sé que quiere decir mico porque aquí sí quiero hablar a mico mico madre de todas las comadrías no pasan sí pero así nos decimos miquitos y de ahí viene eso de mi comadre mi comadre no, bien, sí porque solo hablando pasábamos para parecer que éramos comadres y como resulta que la miquito la pasaron para el bachillerato general verdad entonces ya nos pasábamos en el aula juntas y siempre nos pasábamos hablando cuando alguien si ella iba o yo iba pasábamos en el aula miquita todo sabía más bien chivo en el bachillerato en todos los recreos los juntábamos sí pues la miquito creo que es mi primera amiga que tuve desde pequeña si, no íbamos a la escuela quizás como cuatro años cuando nos conocimos hace un montón algo miquito es que yo viví enfrente de la casa de ella y ella pues sacaba todos los peluches y los muñecos que tenía y jugábamos en la acera ¿te acordás? sí en el parqueo de la cooperativa y que la miquita era bien buena onda, chiquita, era bien compartida sacaba toditos los juguetes y me decía que jugara con ella no como otras niñas porque no les gusta prestar los juguetes ajá y que hasta la lengua le sacan a uno ajá la miquita no nos conocimos y así era sacaba toditos tenía un montón de muñecos ese es el primer recuerdo que tengo ahí y si estamos bien chiquitas ni a la escuela ahí vamos todavía sí sí pero estuvimos separadas como unos cinco años quizás estuvimos separadas porque no íbamos a la misma escuela pero siempre, siempre hemos sido buenas amigas y por eso es mi invitada especial ahora se van a poner celosa a las otras amigas de ella sin modo tienen que compartir ay un poquito de rato aquí con la camisa algunos no le echamos no, yo te pregunto si les gusta, si ellos le echamos ¿ahogos no? no, podríamos asistir un poquito así que no perdas la costumbre ajá, porque en un restaurante no le ponen ajá ajá también que hace calor es lo único de cocinar así en las niñas que que hace bastante calor y del resto no lo vamos a probar no no, solo el pollo mía ah, pues se van a buscar se escucha bien así como difícil que hagamos un día este es un estilo mía no ahí tengo guacamole bueno, no lo he picado lo va a tener con ese fuego vacío o lo soplo ahí si quieres sople no lo he picado no lo he picado si era buen lado no lo he picado era buen lado la sacamos de aquí y otro Felipe yo creo que se retiró ah, si si va ya estaba mayorcito y otro se retiró o otro se va a comprar yo creo que se va a comprar el año pasado el año pasado todavía como maestro no tal vez puede ser que sí pero yo ya lo miraba bien viejito no, qué puchica solo nosotras salimos ya del instituto hace cuánto? cerca de retirarse sí debe estar hace 8 años no, si a mí me dio clases cuando yo tenía 15 le andaba por los 30 tal vez ay no, no pero ya tiene sus años creo yo sí, porque la hermana de él ya se retiró la profesora Zavala ya debe estar cerca de retirarse sí pero el año pasado sí lo vi todavía en vueltas de dar clases el qué? las recetas hongureñas? es que dice la amiguito que ellas cocinan esto pero con pollo no, es que sí se puede hacer como le digo la misma cosa que dicen los mexicanos que si entran una tortilla o un taco pues el relleno puede ser cualquiera mi amor y le ponen repollo repollo y una salsita hacemos aparte en vez del chumor ah son como taquitos dorados y le ponemos este queso así de allá qué rico al rato los hacemos como la Tefi no padece de hambre pero todo el mundo me dice que estoy sequita por eso comes mapa se emociona y empieza a comer y a comer celebrando que adelgazo o como? que bajaste un kilo para subir dos celebrando con un pastel que va a ser un kilo ay Dios pero creo que el año pasado comimos más verdad si hombre en la fiesta verdad aquí en la nueva juepo chica el agua aquí está bonita si por ahí hay más ya después la botamos yo creo que aquí está bien bonita si si va a usar una licuadora para hacerlo pero si está bien no me sé si tiene la rica en la licuadora no bueno nosotros aquí el guacamole porque eso no es guacamole verdad no porque no tiene huevo no tiene huevo pero si nosotros le agregamos cebolla a ver pero creo que los dominicanos a este le llaman guacamole solamente el puro aguacate con cilantro y cebolla porque tiene ese no está solito porque si la salsa verde que ellos hacen le agregan jalapeño y le hacen licuado todo algunos le ponen limón pero como si le ponemos limón a los tacos ya casi igual ese chimol este ya lleva limón el chilito es el chile hayan aunque no lo crean el chile pica pero no tanto significa de que ese chile es ideal para usted que le guste el picante si ya quiere algo más picante pues no es ese chile y si pica más que el jalisco pica bien rico o sea que pica de modo que se pueda comer si ya casi ya casi termino de hacerlo si por eso voy grabando por parte yo pues porque primero ya casi no tengo espacio en la memoria pero ahí ando el otro celular pero pues es un poco de lo mismo verdad estar haciendo la tortilla echándole el relleno tirándolo al aceite sacándolo para que escurra un poco el aceite ah saluditos ahí este a Marta Tova de verdad muchísimas gracias estábamos platicando con ella bueno primero agradecerle porque nos hizo un regalo a Tefi y a mí y segundo pues agradecerle por el apoyo de todos los seguidores que que tengo pues creo que siempre está ahí con nosotros con nosotros siempre sí saluditos Marta y me gustó mucho escuchar su voz fue bonito porque siempre siempre está pendiente mandándonos saludos y comentando y escucharlas fue eso bonito es de México así que saluditos los hermanos mexicanos y de verdad pues ya me imagino como debe saber cocinar sí ahí me hace pozole Marta un día que ya probaba el pozole y no le gustó bueno como lo prepararon aquí verdad porque no no tenemos los chiles que ellos tienen entonces es imposible bueno eso sí eso sí es imposible pues chica de verdad me hacen falta dos focos uno allá en el muro casi frente al horno y el otro este allá creo que le falta voy a traer más aguitas miren miren ya está hecho aquí el digámosle guacamole el el chimol miren también con bastante limón bastante ya le vamos a echar chilito y sal al gusto ya casi se terminan de hacer los últimos taquitos todavía queda masa miren ya van a ver no y la necesito para cocinar ya nos dio una receta hondureña que pero baleadas ya han hecho si hacen dicen dicen si mi cuñada es la que hace se abrió se abrió uy chica mi amor se le abrió otro no sé si es la cacerola fíjese que donde ya le pegó algo le sigue pegando si es la cacerola porque porque aquí pero es que esta es la chiquita esta no es la que yo le digo Ruperta esta es la cacerola pequeña sí como si no había dicho nada este es una así como tamarita de elote que lleva el pollo ajá es cajillán oiga como lo que nos dijo aquella niñora tupuca no sé como se llama como tamarita de elote con pollo ah pues es una receta hondureña pues nos dijo es mía chica nos dijeron de eso como anda la abuela de ella oiga y está buena a mi no me gustan estas ajá porque es elote ajá con el pollo se sienten no 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 te gusta la cacerola la combinación no me gustan la abuelita vamos a hacer empanadas chilenas en este horno fíjese ya me acordé de eso como hay telor mira al rato vamos a cocinar otras cosas si un día hacemos algo así bastante decirle a tu cuñada que venga con vos y pues ahí pongan en los comentarios si quieren que cocinemos algo en algún momento bichos pues vamos a ver porque nosotros estamos diciendo cocinar 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 y pues suponiendo que uno va a hacer pan de torta lo que sea pues les vamos a hacer esas cocinas una vez por semana verdad mi amor porque todos los días no se puede no se puede ni sano ni sano ni económico pero así le digo amiguitos un día que estamos cocinando algo así bastante puede traer a la suegra y a la cuñada si en algún momento les vamos a hacer quesadillas salvadoreñas también bichos bien tengo que comprar las latas y otras cositas por ahí hoy las estuve viendo en el mercado pero como si bien el horno es pequeño bueno ni tan pequeño yo creo que bien que caben unas ocho latas ahí adentro y pues si yo hago quesadillas van a hacer unas ocho latas va mi amor si para que queser el montón para que tengamos unos invitados que coman así si hombre que lleven una si si muy grande me va a quedar el taco por eso voy a hacer una chiquita un poco mejor así que grandote no lo puedo ir a mi pelo ya preparándonos para comer que bonita es tener las uñas muy grandes si, si puedo disparar a las uñas y te crees en gallo con la piel con la bruta el chile le falta esto verdad quieren chile no se al chile por eso le quieren chile al chimo digo yo no se cada quien mejor que le ponga no te gusta amiguito a mi no me gusta el chile ah pues el que le ponga a la vez y listo pues ahí están los tacos ven a ponerte aquí para que salgas conmigo en la salida en la salida en el cierre va bicho entonces así quedan los tacos miren así quedaron dos que tres se quedaron pues no se ve rico se ve rico se ve rico bien bueno si se ve rico voy a tomar una foto para mi whatsapp para su whatsapp para mi estado de whatsapp presentó la niña chica aquí si no se ya había espacio donde mover la mesa por eso pero si no vamos a hacer el en vivo si lo vamos a hacer pero primero quiero grabar bien las cosas que eres fresquito si quieren siéntense yo me voy a encargar de lo demás porque la cosa es que quería comer que nos comiéramos unos tacos pues para que los prueben y pues no lo correcto es ahí va la iluminación no pues fíjese que por lo del foco yo creo que si a este lado eh ajá sí siéntese de probar uno de estos tacos si estos tacos se vendieran este como pastelitos son muy caros para venderlos a saber cuánto valdría obviamente no tendrían que ir así de librado verdad pero si serían muy caros probablemente cada cada volado estaría por los 75 centavos mínimo si es que lo que pasa es de que solo la libra de carne de res es cara o pueden dar 3 por 2 digamos un jumento 3 por 2 dólares estaría bien pero pero si saldrían caros porque como les digo la carne de res es cara y los demás ingredientes también entonces sale caro fresco mas si le agregan su guacamole si solo los pasteles los están dando que solamente son de masa y papas los están dando a 3 por el dólar la miquito es nuestra invitada de honor la que lo que se ha invitado eso es de los comensales así se le dice eso se le dice a los que van a comer a un restaurante vale pero es un restaurante prácticamente miren ahí está bueno pues permiso no puede ser posible que hace una mosca en la noche y que hace una mosca en la noche no este ya se fue ya se fue porque tenemos mala suerte con los que andan perifoneando a veces se estacionan una hora donde nosotros estamos grabando no no deja ya me la pone si si y lo mas rico que el aguacate pero que es puro solo es aguacate bicho no lleva jalapeño es aguacate con cilantro y cebolla cebolla miren miren así carnita y vegetal carnita y vegetal carnita y vegetal también caliente aún y si quieren chilito ahora mi quito no le gusta entonces por eso no le echamos al chino si si quedo la masa simple se va a saber y si quedo salada se va a saber está buena esta buena Vaya bicho, ya dieron el visto bueno Así que Vamos a prepararnos para el indirecto Entonces no olviden seguirnos en las redes sociales Como Nuestro El Salvador Amigos Somos de Nueva Concepción Chalatenango Y pues bendiciones a todos Y saluditos desde El Salvador Saluditos a todos nuestros amigos de todas partes del mundo Y pues esto lo hacemos en familia Como les digo, no es una receta que hayamos aprendido Seguido de alguien, no Esto un día mi mamá lo inventó, nos gustó Y los hemos seguido haciendo por más o menos Unos 30 años quizás 30 años Ni había nacido yo cuando yo lo hice Ni le da risa a ella Un abrazo a la distancia Cuídense mucho y gracias por el apoyo Nos vemos